Ella es Mildred Cuervo Barraza, quien asegura ingresó a una clínica de la ciudad ante una virosis que sufría, pero nunca se imaginó que la cura sería peor que la enfermedad. Denuncia haber sido víctima de un mal procedimiento ante una de las inyecciones que le aplicaron, que hoy la tienen con fuertes dolores y sin poder caminar por sus propios medios. Yo ingreso a la clínica San José el día 24, martes, por una virosis que me dio. Entonces me sentía muy mal, fui a la clínica. En la clínica, efectivamente me atendieron, en la clínica me hacen un procedimiento, me colocan tres inyecciones, en la cual una me deja caminando coja, porque me coge el nervio asiático. Yo el martes que me colocaron la inyección, yo sentí el dolor, se lo manifesté a la enfermera de turno, que me colocó la inyección, la enfermera Viviana, yo le dije que eso me había dolido mucho. Ella dijo que eso era raro porque esa inyección no tenía por qué dolerme. Indicó además que aunque la clínica reconoce que se adelantó un mal procedimiento, no ha recibido la atención que necesita y no se le ha entregado la historia clínica. Para su recuperación es necesario terapias, pero algunos de los procedimientos se realizan en Bucaramanga y no todo lo cubre su EPS, gastos que están fuera de su presupuesto. En la clínica me ve el ortopedista, el ortopedista me dice que efectivamente fue el nervio asiático que me cogió y que tiene que hacerme un tratamiento que es de larga duración y que mientras tanto me vaya para la casa, me tome los medicamentos, que hay uno que no cubre ni la EPS, ni la cubre la clínica y entonces tengo que esperar hasta que ellos me den solución. Les pido el historial clínico, no me lo dan porque eso se hace efectivamente durante 48 horas. Cuando uno va a la clínica, lo atienden, tienen que darle el historial médico. A mí no me lo dan, ¿por qué? Porque yo les digo a ellos que yo los voy a demandar, que los voy a denunciar. Hoy pide la atención que necesita, ya que ella era una mujer que se valía por sus propios medios y hoy no puede desempeñarse como antes. Ya no me puedo mover sola, entonces eso me cambia radicalmente, tengo que estar con la ayuda de todos. En la clínica no me dan solución, se hacen los de la reja gorda, como que se asombra, en serio fue el nervio asiático y nadie dice más nada. Pido que me solucionen y que así como yo entré caminando a esta clínica, que me dejen igual, porque yo no me voy a quedar así, que me solucionen porque yo fui, fue para que me curaran, no para que me dejaran peor que como yo estaba. Espera una prota respuesta por parte de la entidad correspondiente.